...al foco de atención que era la reunión de los esclavos con los tambores. Hasta que salía el humo y reventaba el fuego. O hasta que se conocía la noticia de que habían quemado la hacienda de dos furanos. Pero todo era centrado en el toque de bomba. Por eso fue que a partir de 1826, don Miguel Méndez Vigo, que era el gobernador de Puerto Rico para aquel tiempo, estableció el Código Nuevo de Esclavos de 1826, lo cual estableció una restricción de que los coques de bomba no podían ser más tarde de las seis de la tarde. Y que empezaban a las treinta y terminaban a las seis. Porque ellos sabían que de las seis paradas ellos se ponían creativos. Y para poder aprovechar la luz del día y que se vieran los movimientos de ellos, pues se cortaron hasta las seis de la tarde. Lo que pasa es que por ley, por reglamento de la relación de esclavos y amos, el toque de bomba, el entretenimiento era hasta las seis de la tarde. Y era hasta las seis de la tarde porque el esclavo se acostaba temprano a dormir. ¿Sabes? El esclavo no se chinchoreaba hasta las doce de la noche, como uno anda acá ahora que no está hasta las doce de la noche chinchoreando y se va a acostar a dormir. El esclavo no se acostaba a dormir a las siete, ocho, porque tenían que despertarse a las cuatro o cinco de la mañana a dar machete. O sea, deben recordar un detalle, que el esclavo no era un ser humano para el amos, era una máquina de producción. Y esa máquina de producción estaba prendida desde las cinco de la mañana hasta las tres de la tarde. Y a las seis de la tarde los esclavos tenían su receso. Pero tampoco tenían una bomba todos los días, la bomba era los domingos. La bomba era los domingos. Lo que pasa es que originalmente se unían todos en un sitio al toque de bomba. Pero cuando empezaron a demostrar su creatividad, restringieron los toques de bomba a la hacienda donde estaban cada esclavo. De esa manera se podían controlar a los esclavos porque no salían de las haciendas. Y numéricamente se podían controlar porque cada amos podían controlar el húmulo del clavo que tenía. Pero como que él había conspiración, él y yo no contaban con el pastor sonoro del tambor. Y por el tambor, de una hacienda a otra, yo estaba muy lejos, yo estaba muy retirado. De una hacienda a otra, se comunicaban. Hablaban que el tambor. Se les mandaban código. ¿Pero se dice que hablan cuen B? No. No. Se dice que hablan cuen B que yo en mi disco lo cambié. Mucha gente me han criticado porque yo en el disco de mi grupo Palenque, yo lo cambié. El coro, el lugar de habla cuen B, baila cuen B. Y mi bomba dice cuen B, cuen B, nada más. Baila cuen B, pues B nada más. Entonces yo lo cambié por una razón muy básica, muy lógica también. Porque es que eso es algo también que yo hago con la gente lo que yo les enseño. La bomba, hay que atemperarla al tiempo que nosotros vivimos. Y la inmensa mayoría de los tocadores de bomba mantienen la bomba pegado a la esclavitud. Al tiempo de la esclavitud. Había bomberos por ahí tocando en el mayoral. El mayoral no quiere que yo baile mejor. Y en el 2016 tú no puedes estar cantándole al mayoral que no quiere que tú bailes su bomba. O sea, es un tiempo totalmente distinto. O sea, cuando tú tienes ahí detrás de las orejas una junta federal, no puedes estar tocando en el mayoral de hace 150 años atrás. ¿Entiendes? La realidad del bombero ahora es la junta de control fiscal, no el mayoral. entonces la bomba es necesario que se atempere al tiempo que nosotros vivimos. que se atapta en el voy a partir Puerto Sikh. ¿Cuál fue su pregunta? ¿Cuál fue su pregunta? ¿ Con los buentes? No, los buentes. Ah, lo comprende. Entonces, ¿qué pasa con lo de Buen Xbox? Esa bomba surgió por una, entiendo yo, porque yo no estaba aquí, pero siguiendo la trayectoria de los elementos históricos, la mayor parte de los esclavos en Puerto Rico, que llegaban a Puerto Rico, venían de una región que se llama Bantú. En África, Bantú. La región Bantú comprende varios países africanos, y entre ellos está el país de Angola. Y Angola tiene un sector que se llama Huelme, en Angola. Y a Puerto Rico vino muchos esclavos procedentes de Angola. Y eso está escrito. Hay un libro que se titula Esclavos Prófugos y Cimarrones. Que eso es un libro que básicamente es como los de la colección que tienen los abogados de decisiones. Que si no hay una ley escrita, van a la colección de decisiones a ver en qué hay, en qué caso, qué jueces decidió que tal cosa para aplicarlo en este caso que estamos. Pues el libro de Esclavos Prófugos y Cimarrones es un libro que tiene muchas decisiones políticas de aquella época. Y había muchos que no vamos a gozar de Angola. Entonces, cruces, cuando ellos tenían toques de bomba, cuando los esclavos tenían toques de bomba, ellos se decían unos en unos a otros, habla cuen B. ¿Y por qué había que hablar cuen B? Para que los españoles, el esclavo, o era gozar, o era nadie. Sí, 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 sí. A eso se le llamaba lengua de Prieto, o le llamaban también lengua linea. Y le llamaban lengua guinea porque a quienes mayormente a los españoles le compraban esclavos era a los portugueses, no a los ingleses, a los portugueses. Y los portugueses tenían en África, en Nueva Guinea, un asentamiento de esclavos. Cuando los atrapaban en su tribu, los llevaban a un asentamiento que tenían, que era en Nueva Guinea, en África. Y allí en Nueva Guinea les enseñaban lo que ellos se pudieran traer de español y los católicos. Les enseñaban la religión católica y les enseñaban el español que ellos pudieran mantillar y machacar. Los colonizaban. Se los doctrinaban. Entonces, esos eran los esclavos. Esos eran los esclavos que traían como esclavos ladinos. Esclavos que alegadamente sabían en español. Entonces, esa mezcla, esa mezcla de el africano con el español martillado, que ellos aprendieron, pues desarrolló un idioma, desarrolló una lengua. Y lo que sucedió es que después de la abolición, se empezó a atender mejor la comunicación del español y esa práctica se fue perdiendo. Si vemos en el próximo encuentro con el enriza, me encontró con gente que se habla de una manera. Tú dices… ¿Cómo lo entiendo? Sí. Todavía quedan unos rasgos, pero lo que van contestando completamente a tu pregunta, lo del cuen B, fue eso lo que pasó. La bomba salió de ahí. de decirle a los africanos cuando iban a los toques de bomba a hablar con b con b con b nada más habla con b con b nada más pero por qué porque yo iba a cumplir a los españoles de la bomba que de momento parece en el libro que habla con b pero se espera no puede haber sido porque se espera nació en el 1910 el país no no se me conoce en todo sí en el momento que en los dos y por lo tanto no pudo haber escrito cuando él nació y se observó español no se habla con b en ningún momento habla con b eso es una bomba de grande es de esclavos porque ese era el mensaje que ellos se llevaban en los bombasos cuando iban a hablar porque habían ambos cerca habían españoles soldados cerca pues habla con b con b nada más habla con b con b nada más o sea habla con b nada más porque porque también conocen al español no habla español habla con b nada más pero qué pasa como el cuerpo desapareció yo en mi grupo no hago nada con decirte habla con b porque 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 el cuerpo de un de un idioma se convierte en un ritmo que se baila pues yo no te puedo decir que hable con b pero si te puedo decir que baile con b como era el con b baila con b como era el con b como era el con b el con b como era el con b Después ve que es este, que es el que yo le sigo a ustedes a tocar. Vamos a tocarlo. En el balance. Entonces, si ya tenemos la bomba, ¿qué es lo que falta? El baile. ¿Cómo bailas? El baile. El baile. Para bailar no hay que tener ya el seco bien junto. Para bailar lo que hace falta es tenerla en el baile. ¿Cómo se baila el buen B? El balance. Pues mira, se baila marcando la punta del pie atrás al talón. Y las manos con puños a la cintura. Y dándole un ligero movimiento a los hombros. Esculpa ese... ¿Ese quiere ver que sea cálmate oferta al talón? Le dijo cứ arguing. Aquí estamos. Eso es lo que estamos. La lucha, ¿verdad? En la ciudad de México, en el centro 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 de México, en